Bueno, el 2021 para nosotros comunidad el desafío fue aperturar las puertas a las familias de nuestros recién nacidos. Se vieron muy afectados con una visita diaria, la ampliamos a medida que fue pasando la ola, a dos, después a tres visitas de las mamás y ahora estamos en cuatro visitas diarias. Los papás también tienen acceso a poder venir a ver a sus recién nacidos todos los días, a principio de la pandemia podían venir solo una vez a la semana, así que en el fondo como unidad quisimos que este vínculo entre padres y recién nacidos fuera mucho mayor, sobre todo porque afectó mucho la lactancia. La lactancia materna exclusiva se vio muy afectada por la pandemia y ahora la hemos reforzado mucho más. Estamos subiendo nuestros índices y también la confianza de los padres en la atención que estamos realizando con nuestros recién nacidos. En el fondo estamos abriendo las puertas aún más a nuestras familias para que los recién nacidos generen este apego importante con ellas.